Segundo fuera Tercer minuto más alto 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, tenemos vencedor por decisión unánime, en el rincón azul, Mario Sánchez Padilla. Tenemos a la señorita Vanessa Alguiena de este compadre Entregando los troféos Esa gracia deportiva, como no Muestra el aplauso para el equipo Y ahora presentamos a Miguel Pimpón Azul Segundo compadre de la noche Peso mosca, hasta 52 kilos Amateur Y ahora vamos representando Al Pedal Boxing Gym de Las Palmas de Gran Canaria Con un total de 10 combates fundados 8 victorias, 2 derrotas Fuerza el aplauso para Samuel Carmona Samuel Campona Y en el pingón rojo Representando a la escuela de boxeo Pomerano 5 compadres disputados 4 victorias, 1 derrota Fuerte el aplauso Luis Pujero Luis Pujero Luis Pujero Primera salta Un saludo Gracias Verres Un saludo Un saludo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Segundo fuerte! ¡Segundo azar! ¡Sigue! 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 ¡Sigue derecho! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!